¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá en sus casas? Y bueno, antes que nada les quería pedir una súper disculpa. Hubieron unas fallitas técnicas y por eso cambiamos el horario. Pero bueno, creo que este es un muy buen horario para hablar de tips de belleza, que se los quiero compartir. Sobre todo ahora que estamos en cuarentena, nos estamos quedando en casa y además con ingredientes súper sencillos que siempre tenemos a la mano. Y bueno, algunas recetas literal son de mi abuelita y que la verdad es que sí funcionan. Además a veces los productos que compramos son carísimos y bueno, hay veces que se tiene el dinero, hay veces que no se tiene para comprarte una súper crema. Pero en estos casos de verdad, hagan caso a este tipo de recetas porque la verdad a mí me han funcionado. No les aconsejaría nada que no lo haya probado yo. Entonces, bueno, tomen nota. Tienen ya por ahí. Voy a saludar a toda mi gente de la aplicación InnovaFit. Gracias por descargar esta aplicación. Recuerden que es 30 días gratis más o el tiempo que dure la cuarentena. Y vamos a estar dando, seguimos con mis clases de baile, seguimos con mis tips de belleza y obviamente hablando también de alimentación. Y por este lado, Instagram Live, gracias a todos mis seguidores. Acuérdense que los sábados a las 11 de la mañana, en este caso fue algo especial, hubo cambio de horario, pero lo vamos a hacer a las 11 de la mañana y nos seguimos viendo los sábados a las 11, ¿ok? Bueno, pues empezamos. Ahora que estamos en cuarentena y nos hemos tenido que lavar las manos mil veces, pues yo les recomiendo porque los dos se nos secan mucho, por más que nos ponemos crema hidratante y de repente decimos, ¡guau! ¿qué está pasando de tanto lavarme las manos? Mi primer consejo es, y mi primera receta es, ahí les va, pueden preparar glicerina pura, la pueden comprar en la farmacia, glicerina pura, recuerden, la apunten, la pueden comprar en cualquier farmacia y esta lo que va a hacer es que nos va a hidratar muchísimo, la glicerina hidrata muchísimo. Luego tenemos aquí de este lado azúcar morena, en este caso, bueno, esa azúcar morena es como el azúcar que yo tomo, en este caso también puede ser azúcar blanca para usarla como un exfoliante, ¿de acuerdo? Tenemos agua también, vamos a tomar agua y vamos a hacer nuestra mezcla, vamos a poner el agua en el azúcar, hasta que quede como una pastita, y luego vamos a agregar la glicerina, ¿ok? Entonces recuerden, aquí en este caso pues no me puedo poner las cosas ni nada porque voy a explicar varios tips de belleza de mascarillas, pero nada más para que vayan tomando nota. Entonces, primer paso, pon el azúcar, el azúcar blanca o azúcar morena como su exfoliante, luego agregan agua, agua natural, y después agregan glicerina pura, ¿ok? Lo revuelvo hasta que quede una cierta pastita, aquí está la cierta pasta, tiene que quedar un poquito más espesa, pero chéquense, chéquense, aquí estoy revolviendo, ¿no? Bueno, todo, una vez que ya me queda como una cierta pastita, me la pongo en las manos, y también sirve para los pies, además, me la pongo en las manos y me las tallo bastante tiempo y como unos 5 minutos, y arriba también de las manos, también puede ser los brazos, y de verdad su piel queda hidratada y exfoliada, la van a sentir riquísima, y sobre todo, vuelvo a mencionar, después de, nos hemos tenido que lavar las manos casi cada 10 minutos, entonces, esto se los recomiendo muchísimo. También con la misma glicerina, ahí les va otro tip, en su crema, en su crema hidratante, si sienten que su crema no los está hidratando lo que ustedes requieren, y si tienen la piel muy seca, entonces, a su crema hidratante, le agregan unas gotitas de glicerina, también, ¿ok? Aquí agregamos unas gotitas de glicerina, y la piel la van a sentir muchísimo más hidratada, de verdad. Entonces, esto es otro tip para las pieles muy secas, y si sientes que tu crema como que no te hidrata lo suficiente, ahí le agregas las gotitas. Otro super tip para la piel, hoy recuerden que estamos hablando solamente de la piel, otro super tip que yo hago desde hace muchísimos años, gracias a Dios tome conciencia, desde que era ya muy joven, y siempre, todos los días, uso una pantalla, una pantalla con 50 de protección solar. Todos los días, aunque no vayamos a la playa, aunque estemos, no estemos en la alberca, no estemos en el sol exponiéndonos directamente, siempre los rayos van a tocar nuestra piel, y la cara hay que cuidarla muchísimo, señores. Cuiden su piel, todas las personas que están ahí en la casa, pónganse una pantalla diario, o por lo menos una crema hidratante que tenga protección solar, ¿ok? Esto se los recomiendo mucho. Yo aunque vaya a lo que sea antes de mi maquillaje, antes que nada está mi pantalla o mi crema con mi protección solar, ¿ok? Importantísimo. Ya tomaron nota de estas dos primeras recetas. ¿Cómo van por allá? ¿Se me están conectando? Creo que hay poquitos, a ver si se puede por el cambio de horario, pero bueno, para la otra no va a haber falla con este cambio de horario, y allá por InnovaFit, recuerden que van a ver muchísimo más clases. Seguimos. También, importantísimo, agua, mucha agua para la piel, para hidratar su piel. Si no toman agua de verdad, la piel se seca, la piel se oxida, o sea, se hace vieja y se hace fea. Tomen ocho vasos de agua mínimo al día, y yo por lo menos lo tomo dos litros, a veces si puedo hasta dos litros y medio, porque hay mucha gente que no toma más que refrescos, más que aguas con sabores de azúcar. De verdad, señores, de verdad, a todas las mujeres, a todas las niñas que empiezan a tomar conciencia, y adolescentes que me están viendo ahorita, de tomar muchísima agua. También, otro tip es tomar vitamina E. Esto es directo, y empieza a trabajar desde adentro. La vitamina E ayuda muchísimo a la piel. Ok. Siguiente mascarilla. Vamos, venga. Tenemos leche, leche de la que quieran, leche desgactosa de al aire, puede ser leche entera, pero mientras sea leche. Ok. Avena, avena, aquí las voy a enseñar. Aquí está la avena, aquí está la leche, aquí está la avena, ok. La avena tiene que ir molida. La avena molida es sencillísimo, nada más la meten en la licuadora, si la tienen en granos enteros, la meten en la licuadora, lo licúan hasta que se haga como polvo, y luego ya nada más agregan en su recipiente la leche. ¿Ok? Hasta que quede, como si estuvieran haciendo un hot cake, casi, casi. Entonces, aquí, revuelvo, 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 están tomando nota, acuérdense, y aparte son súper sencillas. Revuelvo, hasta que me quede una pastita, exactamente casi como la que hacen con los hot cakes, hazte cuenta. Entonces, lo revuelvo, y me la, y la agrego, y me la pongo, obviamente con la cara súper limpia, me lavo la cara antes, agrego la pasta, con avena y con leche, y, dejo que, repose durante 20 minutos. Ahí les va el tip. Cuando sientan que la cara ya está seca, 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 que ya no pueden ni hablar, ahí es casi cuando se lo tienen que retirar. Yo hay veces que me la dejo de 20 minutos a más o menos, como 30 minutos. Y esto ayuda muchísimo también a hidratar la piel, la leche hidrata, limpia, purifica, y de verdad cuando se quitan la mascarilla, van a ver que hasta las células muertas son las que se caen. Las células muertas se caen, y aparte ayuda para los radicales libres. ¿Ok? Este, se lo recomiendo muchísimo. Es una mascarilla que todo mundo hemos hecho, yo creo, en algún momento, literal, recetas caseras, súper sencillas. Y bien, ya tenemos la de, la de avena, ¿Ok? Ya tomaron nota, está por ahí. Y, vamos con una mascarilla que me fascina. ¿Ok? Aguacate, vamos a tener nuestro aguacate, chéquense. Aguacate, y plátano. ¿Ok? El aguacate y el plátano, lo vamos a machacar, tal cual, con un, con un tenedor lo machacamos, igual el plátano, hasta revolverlos, y hasta que se fusionen, y se integre. ¿Ok? Lo machacamos, lo machacamos, lo machacamos. ¿Ok? Se me olvidó decirles que la, la mascarilla de avena se puede poner una o dos veces por semana, les va a ayudar muchísimo, y la dejan durante 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Pero bueno, siguiendo con la mascarilla de aguacate y plátano, hacen su mezcla, y se las voy a enseñar, hasta que quede como un cierto puré, ¿ya vieron? Chequen. Aquí queda, puré, 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 puré. Chequense bien. Que quede todo bien, bien, bien integrado. Y me la unto, por supuesto con la, con la cara súper bien lavada, igual que cualquier otra mascarilla, siempre es con la cara, la cara súper limpia. La, me la dejo, eh, aproximadamente 20 minutos también. También esta mascarilla sirve mucho como un antioxidante, también para los radicales libres, hidrata, obviamente, eh, el, el aguacate tiene su grasita natural, es un ácido graso, entonces te ayuda a hidratar, y a que tu piel se vea, eh, mucho más suave, mucho más, este, luminosa, y mucho más hidratada. De verdad, eh, se las recomiendo muchísimo, este, ahorita que estamos aquí en cuarentena, está súper sencillo, son cosas que tenemos casi siempre, en nuestro refrigerador, en nuestra alacena, así es que, bueno, esta es recomendadísima, igual que la de la vena, todo, lo que les voy a decir, sí es 100% recomendado, pero esta es de las, de las que yo creo que más uso, son las de la aguacate con plátano, y las de la avena con leche, ahí les va, clara de huevo, ya no, ya tomaron nota de las otras, vámonos con la otra, vamos, agregar, ahí les va, la clara del huevo, la pura clara, la pura clara, le quitamos la yema, ok, dejamos la pura clara, le quitamos la yema, y vamos a agregar miel, ok, agregamos un poco de miel, también hasta que quede, más o menos, la misma porción, entre la miel y la clara, y revolvemos, ok, aquí tenemos, chéquense, aquí está la clara, con la miel, miel de abeja, sobre todo, se los recomiendo que sea miel de abeja, ok, me lo unto, me lo unto, toda la cara, menos ojos, la mayoría de las mascarillas, porfa, el área de los ojos, lo tienen que tener muy libre, ok, porque si no les puede caer una gotita, y les pueden disfrutar los ojos, entonces, y también si tienen como, como algo que les recoge el pelo, el cabello, como una cinta o algo, para que no se les vengan, el cabello encima, ni nada, y si quieren, relajarse, descansar, cerrar los ojos, también puede ser una muy buena opción, este, o, pues pasar el tiempo leyendo un libro, una revista, y esto también se deja entre 20 minutos, y 30 minutos, recuerden, para los que están llegando apenas ahorita, miel, y clara de huevo, la clara, si te la puedes untar, la segunda que estás haciendo tus huevos en la mañana, y de pronto te quedó en la cáscara, un boquitito de clara, entonces, agarras esa cáscara, no, no, no necesariamente haciendo la mascarilla completa, este es otro tip que les doy, para antes de que se vayan a bañar, o si van a estar haciendo el desayuno, y les queda la cáscara, y le queda, le queda como la babita de la clara, bueno, pues agarran esa babita, obviamente que sus manos están limpias, y se la ponen abajo del ojo, ok, y como el pesito es así, chiquitos, 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 se la ponen abajo del ojo, y eso las va a hidratar mucho, y también, la babita y todo, hace que, que también desinflame un poco, que esté, si está fresco, sobre todo, si viene del refrigerador la clara, y está fresca, pues te ayuda, también a bajar un poquito, lo hinchadito y así, ¿sale? Entonces, eso es otra de, cosa de las que les recomiendo, y acuérdense, aparte, importantísimo para la piel, bueno, dormir, dormir 8 horas, como mínimo, hay personas que duermen de 7 horas, y otras personas que necesitan 8, yo en mi caso, a mí, sí necesito 8, yo con 7 horas, la verdad, siento que no funciono, lo veo en mi piel, lo veo en mi estado de ánimo, lo veo por todos lados, entonces, dormir indispensable, dormir sus 8 horas, tratar de que, que sus horarios, sean lo más fijo que se pueda, en mi caso, pues como artista, de pronto, tengo que mover mucho mis horarios, porque aparte, soy DJ, y luego soy medio en octámbula, a veces me pico con una serie, en la noche, y luego me desajustan, un poquito mis horarios, pero bueno, entre semana, por lo menos, tratar de ajustar esos horarios, y tener como una hora de levantarte, y una hora para dormirte, y procurar dormir tus 8 horas, acuérdense, 8 horas de sueño, y 8 vasos de agua para la piel, recuérdalo muy bien esto, ¿ok? Seguimos, siguiente tip, obvio, no podía faltar, el pepino, o la papa, aquí tenemos, el pepino, o la papa, vean muy bien, voy a poner por allá, pepino, papa, la podemos partir, a la mitad, chéquense, a la mitad, a la mitad, y luego puedo agregar aquí, abajo, esto es, si tienen, las de cuenta, una, como una cita, ¿no? Tienen una cita, y se quieren ver súper bien, maquilladas, y amanecieron un poquito, como hinchadas, o inflameditas, y tal, te lo pones abajo, y que la papa, sobre todo, esté fría, que esté refrigerada, ¿ok? Te la pones abajo, la partes a la mitad, y así te lo, te lo pones, ¿ok? También, esto con el pepino, el pepino, si tienes chance, de cerrar completamente los ojos, de descansar, y reposar unos 10 minutos, te lo pones, completo el pepino, también tiene que estar frío, y, este, te lo dejas 10 minutos, más o menos, es el tiempo, 10, de 10 a 15 minutos, estamos por acá, a ver, voy a aprovechar para saludar, ¿cómo están por allá? todo vigente de Instagram Live, y por acá, por, por, la aplicación de InnovaFit, que todo el mundo descargó, muchísimas gracias, ok, seguimos, papa, pepino, están anotando, están apuntando, ok, nuevamente, me lo pongo abajo del ojo, y esto va a hacer que me desinflame, esto es un antiinflamatorio, natural, de verdad, sirve muchísimo, a veces no tenemos chance de comprar, los parchecitos esos que venden, que son buenísimos, que no les quito su mérito, porque son buenísimos, yo los uso a veces, pero cuando no los tengo, o cuando no tengo el dinero para comprarlos, esto es genial, me sirve de maravilla, ok, seguimos por acá, vamos a agregar, ay, esto es buenísimo, para cuando nos sale un granito, o tenemos esos puntitos negros, que son horribles, y bueno, este es un remedio casero, que literal mi abuelita me lo enseñó, desde cuando estaba súper adolescente, y que de repente me salían unos granitos, y decía, ay, como me lo quito, que horror, entonces, ahí les van dos tips, ok, uno de ellos, es, bicarbonato, ok, apunten, receta, bicarbonato, tomen nota, bicarbonato normal, pueden comprar donde sea, acuérdense que el bicarbonato limpia, el bicarbonato siempre, nos va a limpiar, ahí les va un tip más, les voy a hacer un cierto paréntesis, para que vean lo que limpia, y lo que también te ayuda, la glicerina, yo como cantante, eso ya es, por dentro, no voy a trabajar la piel por fuera, pero va a ser por dentro, siempre me va a ayudar a la voz, y me va a ayudar a la garganta, entonces, en una taza con agua, agua, esto me lo mandó mi foniatra, y esto es lo que procuro hacer, casi todos los días, sobre todo cuando voy a grabar una canción, o cuando ustedes sientan la garganta como seca, como irritada, y así, como que están roncos también, y todo, les súper recomiendo, ahí les va, bicarbonato, glicerina pura, agua tibia, obviamente purificada, agua tiene que estar, que tiene que ser limpia, para tomar, y que esté tibia, una cucharada, una chiquita, una cucharada chiquita, se la agregan, a su agua tibia, luego le agregan, glicerina pura, ok, con una cucharada chiquita también, más o menos de este tamaño, chiquita, chiquita, ahí les va, chiquita, chiquita, ok, se le aumentan, glicerina, el agua, bicarbonato, y, lo revuelven, en su vaso con agua, aquí lo revuelvo, mira, aquí lo voy a hacer literal, un, chiquito, y vamos a agregar, una cucharadita, y aquí lo revuelvo, hasta que se integre todo, ok, ya queda integrado, y ya con esto, hago gárgaras, gárgaras, la trato de dejar lo más que pueda, en la garganta, y hago los buches, y sobre todo las gárgaras, que entran hasta la garganta, adentro, ok, entonces, esto es buenísimo, lo que te hace el bicarbonato, es que te limpia, y lo que te hace, la glicerina, es que te hidrata, ok, entonces, esas son buenísimas, se las recomiendo para la voz, se las recomiendo, por si tienen la garganta irritada, si sienten, como que no pueden hablar bien, y todo, eso es un, super tip de mi foniatra, que procuro hacerlo, muchísimo, y sobre todo, cuando me voy a meter en un concierto, cuando voy a cantar, y etc, entonces, hablando de los beneficios del bicarbonato, por eso quise, hacer este paréntesis, pero bueno, seguimos con la otra receta, ok, si te sale un granito, es si estamos en cambio hormonal, luego nos pasa a las mujeres, que estamos en los cambios hormonales, y ahí pues nos sale un granito, entonces, aquí tenemos nuestro bicarbonato, agregamos limón, limón verde, limón, limón, limón verde o limón amarillo, cualquiera de los dos, ok, lo exprimimos muy bien, ok, va a ser como una cierta espumita, como burbujitas, lo revolvemos muy bien, y esa, nos la ponemos en el área, donde tenemos los granitos, o, en la nariz, donde tenemos puntitos negros, que están todas las impurezas, ahí nos lo agregamos, ok, chéquense como quedó, esa es la pasta que tiene que quedar, bicarbonato, con limón, entonces, esto me lo pongo, aquí, o que me salió un granito aquí, o de este lado, en la frente, no sé, donde sea, menos en el cuello, porque esto te puede secar mucho, entonces, el cuello vamos a tratar de, ahí no ponerlo, pero, si me salió un granito, pon el limón, bicarbonato, y se lo deja un ratito, ok, este es súper remedio, este me lo enseñó mi abuelita, cuando era adolescente, y la verdad que, me salvó muchísimo, varias veces, ok, otro tip, sobre, con, seguimos con el bicarbonato, y para las impurezas, y para los puntitos negros, es, al bicarbonato, este sí es sin limón, nada más es el puro bicarbonato, y al bicarbonato, le agregan un poquito, de pasta de dientes, poquititita, y eso se lo ponen, eso nada más es para los puntitos negros, y se lo ponen en la nariz, y dejan actuar unos 10 minutos aproximadamente, ok, y si sienten que está muy seco, y que su piel es muy seca, y no les está ayudando, retírenlo, porque esto es para pieles demasiado grasosas, ok, este es un tip que sí sirve, luego decimos mitos y verdades, la verdad es que la pasta de dientes, sirve nada más que si te lo dejas mucho tiempo, te puede llegar a irritar, o a secar demasiado, entonces yo les recomiendo, más que la pasta de dientes, les recomiendo, el limón con el bicarbonato, otra opción, si no tienen el limón, es bicarbonato, con pasta de dientes, para los granitos, o para las impurezas de la nariz, ok, y bueno, retomando, vamos a retomar, les parece, venga, retomamos, para los que no llegaron a tiempo, y este, y no vieron la primera parte, vamos a retomar, la primera, para exfoliar nuestras manos, ahora que estamos en cuarentena, recuerden, es agregar azúcar morena, agregar azúcar blanca, revuelvo con agua, hago una pastita, y eso me lo, me lo, me lo, este, me lo pongo en las manos, me los froto muy bien, y te va a servir con un exfoliante, con un hidratante, de verdad, ahora que estamos lavándonos las manos, a cada rato, les va a servir muchísimo, y después ya si quieren, además de esto, ponen su crema hidratante, por supuesto, ok, para las pieles muy secas, a su crema hidratante, le agregan, glicerina pura, unas gotitas, si, si siente que su crema, como que no la está aumentando, o hidratando, lo que ustedes necesitan, entonces, unas pequeñas gotitas, tac, tac, me lo, me lo pongo con mi crema, y van a ver la diferencia, así, si les va a ayudar muchísimo, de este lado, mi pantalla solar, por favor, de verdad, yo, como cantante, me tengo que cuidar muchísimo, yo amo el sol, si se fijan, me la paso en la playa, amo el sol, de chavita, como los 13, 14, 15, bueno, me ponía unas, más soleadotas, y con aceleradores, y no tenía la conciencia, de que los rayos solares, V, son malisísimos, malisísimos, te crean manchas, te crean arrugas, y gracias a Dios, yo tomé conciencia, muy, a muy temprana edad, como los 20 y algo, ya, me empezaba a cuidar muchísimo más, no, es más como desde los 18, pero ustedes, si me están viendo ahorita, y están muy chavitos, agarro la onda de que la cara, entre menos, esté expuesta al sol, menos te vas a arrugar, menos te van a salir manchas, puedes tener la edad que sea, y verte joven, la verdad es que eso es un super tip, porque a veces me preguntan, oye, es que como lances, no tienes arrugas, pues me cuido del sol, y eso que me lo paso en la playa, muchísimo, entonces su pantalla solar, o mínimo, una crema hidratante, que tenga protección solar, todos los días, todos los días, me lavo la cara, me pongo mi crema, y luego me pongo, mi pantalla, y así, y por supuesto, si van a la playa, sombrero, gorra, lentes, todo lo que te pueda proteger al sol, ok, el sol también es bueno, es vitamina D, hay que darle un pequeño baño de pronto, se puede hasta diario, en cantidades pequeñas, y en horarios donde el sol, no te pueda llegar a afectar demasiado, ok, venga, la mascarilla, de aguacate, con plátano, recuerden que hacemos un purecito, y esta mascarilla, bueno, pues te va a ayudar, tiene antioxidantes, tiene vitamina B6, tiene vitamina C, bueno, para la elasticidad de la piel, para hidratar, para dejarla, súper tersa, súper suave, divina, la verdad es que esta mascarilla, es de mis favoritas, y les va a encantar, plátano, en purecito, lo machacan con un tenedor, y lo revuelven, y lo dejan 20 minutos, esta se puede poner también como dos veces a la semana, ok, se me estaba pasando la de avena, acuérdense, la de avena, también leche, avena, la avena tiene que ser el polvo, hago mi pastita, la coloco, la dejo aplicada 20 minutos, hasta que esté secas, secas, secada, y de pronto ya no puedes ni hablar, ya no puedes ni sonreír, ahí hay que retirarla con agüita tibia, te la quitas, y la verdad es que, bueno, la leche también hidrata mucho, y la avena, yo creo que son de las recetas, más hechas en todo el mundo, que son súper sencillas, pero que son muy buenas, y que sí funcionan, les va a encantar cuando se retiren, esta mascarilla, cómo se siente la piel, ok, clara de huevo, con miel, ok, clara de huevo, con miel, lo revolvemos, no lo ponemos en toda la cara, dejamos actuar como 20 minutos aproximadamente, retiramos igual con agua fría, o con agua tibia, y van a ver su piel, que la van a sentir deliciosa, ok, la clara de huevo también, pues nos va a ayudar, como a desinflamar, si se la ponen, en el área de los ojos, abajo, esto puede ser diario, mientras preparas tu desayuno, te lo pones tantito y ya, ok, papa, papa y pepino, siempre funcionan, siempre, siempre funcionan, antes de mi maquillaje, y me quiero ver súper linda para una cita, y voy a salir, y tengo la bolsita, y como que tengo el ojo medio hinchadito, o no dormí bien, pues me pongo mi papa, acuérdense, aquí abajo, la papa tiene que estar fría, es más, pónganla un ratito hasta en el congelador, lo más fría que puedan, y ahí me la pongo, o me pongo el pepino, y dejo actuar por lo menos de 10 a 15 minutos, y ahí va a desinflamar muchísimo, ok, y bueno, por último, acuérdense, bicarbonato, aquí está el bicarbonato, agregamos limón, limón amarillo, limón verde, el que ustedes quieran, aquí hay limón verde también, y revolvemos, esto es para cuando me sale un granito, no se lo van a poner en toda la cara, esto nada más es como en el área, en el área afectada, entonces me pongo en el granito, sobre todo en toda el área de la nariz, para los puntitos, que se nos sequen esos granitos, impurezas, y el granito, te lo dejas actuar, dejas que seque como 15, 20, hasta media hora yo me lo he dejado, y ya, y retiro, otro de los tips es pasta de dientes, con un poquito de bicarbonato, nada más para el área de la nariz, solamente para el área de la nariz, y quizás en un granito y eso, pero si ustedes ven que le está irritando la piel, retírenla, hay pieles que sí, que sí, este, pueden aceptar este tipo de, de receta, o de ti, y hay pieles que la rechazan, entonces si bien que se les está como irritando mucho, de plano, este, la retiramos, yo uso más, sobre todo la de bicarbonato con limón, para esos cambios hormonales, y, y para esos granitos que son tan horribles, hay que quitarlos con esto, ok, pues eso ha sido todo, eh, de verdad estoy súper contenta, que me sigan, y, y vamos a planear, eh, hoy, el día de hoy, ya les tengo, les tendré noticias para la siguiente semana, todas las, todas las clases que voy a estar dando, las estoy variando, por supuesto, estoy tratando de, de ser, eh, más versátil, en este sentido, para que las rutinas no se vuelvan monótonas, eh, y ahora sí que no muy rutinarias, entonces, les van a encantar, y recuerden también, por último, eh, lo de la piel, mucha agua, ocho vasos con agua, por favor, tomen muchísima agua, y el sueño es indispensable, mínimo, ocho horas de sueño, o, si ustedes requieren, siete nada más, pero por lo menos, menos siete, luego yo he escuchado a gente que dice, no, yo duermo cuatro, cinco horas, no, la piel no descansa, la mente no descansa, las células no se regeneran, entonces, por algo, dormir es tan indispensable, y en esta cuarentena, espero que estos tips, les hayan servido, son súper sencillos, espero hayan tomado nota, y bueno, los empiecen a hacer, vamos a tratar, de que esta cuarentena, en lugar de salir, deprimidos, y, y bajoneados, y así, mejor salimos más bonitos, con la piel más bonita, más delgados, comiendo muchísimo mejor, vamos a, a, de verdad, aprovechar esta oportunidad, que, que esto es una crisis, que estamos, eh, pasando todos, pero si yo la convierto, en una oportunidad, para hacer cambios, no nada más, en el exterior, en la belleza física, en la belleza interior, leyendo un buen libro, viendo buenos subcomentables, meditando, así, eh, cantando mantras, si te gustan los mantras, esa parte espiritual, y también la parte del ejercicio, que es fundamental, para tener energía, para sentirnos bien, para sentirnos con condición, eh, para sentirnos vitales, mucho más jóvenes, entonces, de verdad, muchísimas gracias, por haber estado, en este espacio conmigo, los quiero muchísimo, es un placer, y bueno, igual, eh, me quedo, eh, con mis fans, me quedo con mis fans, eh, de este lado, mis seguidores, y los que me quieran preguntar, eh, un poquito más de cosas, y me despido, de la aplicación, Innovafit, los quiero muchísimo, ¿cómo están? ¿hay alguien por aquí? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? Hola, 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 ¿quién está por aquí? ¿alguna preguntita? Creo que no están pasándolos, bueno, les mando un beso, porque creo que algo me está pasando, que no estoy viendo sus preguntas, les mando muchísimos besos, muchas gracias por, por haber estado conmigo, eh, este, este día, los quiero.